Lo que hicimos fue una actividad dinámica para poder comprender un poco más sobre la bioeconomía, para poder descubrir palabras clave, para al final encontrar la palabra clave para salvar el mundo. Hablamos de bioeconomía circular como la unión, tanto de la bioeconomía, que es toda la economía de base biológica, como la economía circular, que es la reutilización, el reciclaje. La idea de la bioeconomía circular es maximizar la salud del planeta y la salud de los seres vivos que vivimos en ella por medio de la bioeconomía circular. Primero, aprendí una gran pregunta sobre la colaboración en un equipo sobre cómo intercambiar sus ideas en un diálogo abierto y comunicación con los objetivos comunes, pero también cómo intercambiar para poder conocer más sobre la economía circular y los recursos biológicos. Fue un gran desafío, pero, como dije, con mis compañeros, fue muy inspirador de conocer este concepto y encontrar cosas juntos. Entonces fue una actividad muy dinámica para que todos podamos conocer un poco más sobre la economía de una manera más didáctica.